...y bien general, siempre hay un paisano que conoce... ...y bien general, siempre hay un paisano que conoce... ...y bien general, siempre hay un paisano que conoce... ...y bien general, hay un chamarita... ...cuánto te quiero, me desespero... ...si todo está en mi garganta... ...tiene mi garganta, vos sos un canto a la libertad... ...experti, con地... ...han pasado el tiempo, ya han sido el cuantito... ...ya pude en mis brazos, byz政治... ...y quiero que siempre te venga y vaya... ...con esos Cです, ya no puedo vivir... Todas las dos alces nos cantan al río Los oídos muy tristes se van a poner Cuando no se canten y no hagan roboes En verdad escribo cosas al amanecer Pero mientras viva que la gente ha tirado Llama conmigo pues nace feliz Y nos dejaremos de nuevo en el monje Pa' que no te olvides que ahí te conocí Ay, la maldita, cuánto te quiero Me desespero, si tú no estás El vino y la ganta, bien en la reana Vozos un tanto a la libertad El vino y la ganta, bien en la reana Vozos un tanto a la libertad Y nos dejamos un tanto a la libertad ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!